¡Familia! Siempre que cambia el juego con un parche tenemos las mejores formaciones metas en este canal. Os voy a traer mañana también una que crea noche de madrugada para remontar partido para este FUTCHAMPION, ¡que alucinas! Vamos con la 4-3-1-2, esta sería la formación de inicio, ¿vale? La de mañana os voy a traer una para... a ver si puedo en el mismo vídeo para que se haga cortito... Una para mantener el resultado y otra para remontar partido. La de remontar partido es una auténtica pasada incluso para ponerla en los últimos 20 minutos de cada partido. La 4-3-1-2 viene muy bien, es muy completa y sobre todo sirve para jugar tanto lento dominando el campo como para poder salir rápido a la contra, ¿vale? El meta del juego pasa un poquito por cubrirnos las espaldas, ya habéis visto el tema de jugar divertido y tal. Mañana os traeré la formación que os digo. Pero en el momento, para empezar de inicio, tenemos un típico rival que juega a la contra, tiene Mbappé, tiene arriba Alguairán... No podemos regalarle 80 de espacio a la profundidad de la defensa, ¿vale? Así que vamos a tantear un poquito a los rivales al principio y empezamos con esta formación equilibrada. Anchura 36, profundidad 40. Plan de juego, rearme rápido y creación de oportunidades, pase dirigido. ¿Por qué rearme rápido y pase dirigido? Aquí en este caso ya sabéis que el meta de marquenataque funciona un poquito mejor, pero en pase dirigido vamos a poder abrir, cuando hagan los desdobles la gente del centro del campo, vamos a poder abrir el hueco de la defensa para que le sea muy complicado llegar al lateral a hacer las coberturas, ¿vale? En el caso de que quieras jugar tocando, pues también vas a generar espacio y siempre vamos a pillar la espalda de algún central o incluso meternos hasta el área dando pase. Lo que me gusta de esta formación es que es muy completa. La veremos mucho en FUT Champions seguro. Futbolista en el área 6 y lo vais a ver ahora después. Corner y falta, pues a vuestro gusto, ¿vale? Esto ya depende de cómo tú saques la falta y los córneres. Esto no hay ningún tipo de modificación, esto no afecta en nada, ¿vale? Esto ya es lo que tú quieras. Si no quieres arriesgar mucho, pones en córner y falta. Si tienes alguna jugada ensayada, pues lo pones al punto que quieres y ya está. El tema de anchura 36, profundidad 40. ¿Por qué? Porque queremos estar encerrados sin regalarle las bandas al rival, pero queremos estar sólidos atrás sin llegar a poner 5 defensas que al final pues tenemos un hombre menos arriba. La 4-3-1-2 es una táctica, ya le digo, para dominar y con 2 delanteros que vuelva a estar bastante chetado arriba. Vuelva a estar bastante chetado el tener la pared, el poder hacer las paredes y tal. Es un gusto la formación, tío. Portería, vamos a ponerlo por defecto. Esto ya lo dije en la última formación. Si ponemos aquí sala por los centros y guardameta libero, como que deja cuando mueves el portero, si eres de moverlo con el stick derecho, como que deja de hacerte caso y muchas veces no sale al delantero y la verdad que lo noto un poquito feo, por eso vamos a ponerlo por ahí. Tenemos dos laterales, vamos a ponerlo los dos laterales en equilibrado. Vamos a apoyarnos en banda cuando haga falta. Ya sabéis que el juego lee la jugada y sube, o puedes tirarle una pared con L1 al central y te va a tirar el lateral la parte para arriba, o le da doble L1 y te va a tirar un desmarque también para arriba. Y en la banda derecha igual, ataque equilibrado y avance. Esto para tener cobertura en la banda. Cuando el rival sea excesivamente en cerrón, lo vamos a tener para una opción de pase y crear superioridad que al final es lo que te da la diferencia en el juego. El centrocampista defensivo, marcaje en el centro y quedarse atrás al atacar. El que es un poquito más ofensivo lo ponemos por defecto. Esto ya es algo que me está gustando desde hace un mes o una cosa así. Viene muy bien, ya sabéis, la lectura de juego del equipo, pues el jugador tiene como la IA, como cuando juega contra ti. Tu jugador cuando tú no lo controlas también hace lecturas de partidos y si tiene que hacer una cobertura, se tiene que bajar a defender y tal. Y me gusta poner uno cuando tenemos varios centrocampistas. Me gusta tener uno que sea por defecto. En este caso, el que es un poquito más ofensivo, lo vamos a poner a adelantarse y al otro lo vamos a poner en equilibrado. En el tema de adelantarse, ponga el jugador un poquito más ofensivo y aquí pongo un poquito al jugador más completo, que te puede ayudar un poquito atrás y te puede ayudar un poquito arriba. El MCO, el media punta, vamos a ponerle quedarse arriba. Esto es como un pequeño bug que hay en el juego. Ya sabéis que el juego, pues aparte de la jugabilidad que tú tengas, pues hay veces, por ejemplo, que el L1-R1 triángulo funcionaba y hacía que el defensa rival, a la hora de switchear al rival, no le funcionara bien o hiciera mal la lectura al defensa y llegara siempre el balón al delantero, cosa que ha nerfeado ya. Pues en este caso el MCO con quedarse arriba provoca como un desajuste en el centrocampista defensivo del rival o en los centrales. Es una cosa rara, pero quedarse arriba lo lee como un tercer delantero, una cosa rara y es como un pequeño exploit nuevo que hay, ¿vale? Así que lo vamos a poner en quedarse arriba y arriba a los dos delanteros quedarse en el centro, a los dos. Solamente vamos a ponerle quedarse en el centro. Os tengo que enseñar el tipo de jugadores que tengo, os tengo que enseñar el equipo nuevo y os tengo que enseñar una pequeña cosa que hay dentro del juego que realmente está bastante bien, pero poquita gente lo sabe. Otra cosita que quiero comentar, mucha gente me lo pregunta, el tema de la formación no le da química. Cuando tú pones una plantilla, esto ya va para la gente que no entiende mucho Ultimate Team y tal, tenéis que entender también que hay gente porque juega, se compra a esta altura el juego, el primer FIFA que tiene no se entera mucho y como es algo evidente, la gente pues no lo suele explicar, ¿vale? Esto va para esa gente. Cuando tú tienes una formación de inicio, el equipo que tú te haces, la plantilla que tú te haces, siempre te va a salir la formación para darle química al equipo, ¿vale? Y una vez que tú estás dentro del partido, dándole a izquierda o derecha, vas a cambiar a estos planes de juego, ofensiva, ultraofensiva, defensiva y ultradefensiva. Ahí es donde tienes que poner la formación que acabas de ver, para ponerla puedes poner hasta cuatro. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es algo importante, mucha gente no sabe cómo funciona y bueno, puede ayudar simplemente por dedicarle en un vídeo 30 segunditos, creo que le va a venir bien a mucha gente. Jugadores que tengo muchas ganas de probar este FUTCHAMPION, este Eusebio, por ejemplo, ya sabéis que me tocó en el SBC de icono, lo tenéis en el canal del vídeo, una auténtica locura de jugador, una auténtica locura, pero exagerado, qué fácil es jugar con Eusebio y qué fácil es jugar con Eusebio y Jey Siño. Yo creo que es mi jugador favorito, no hay duda, yo lo estoy utilizando, probando DMCO, es muy bueno, de delantero es bueno y de banda es bueno, sobre todo en Play 4, jugué muchos partidos, tiene alto alto y tiene 62 partidos jugando, como no delantero, de delantero tiene muy pocos partidos y tiene 32 goles, porque al final siempre terminas buscando porterías, ya que tiene 5 de Flicrán y 4 de pierna mala, os haré review, otro review que haré durante FUTCHAMPION que me lo habéis pedido mucho es GENDOFILAB, verdad que los fiché por 95.500 subió a 145 y no lo vendí porque es un jugador que creo que lo vale, a lo mejor creo que ha bajado un poquito el precio porque estaba sobre invertido, pero también mucha gente con el nuevo equipo de la semana que viene mañana, cree que van a salir cartas de este precio mejores, entonces eso también ha hecho que baja un poquito de precio, pero un jugador que recomiendo muchísimo y otro jugador que estoy probando, el YAMIC, este SBC, tengo ganas de probarlo en FUTCHAMPION, la verdad que a nivel división rival y tal, cumple, pero lo noto un poquito torpe, no sé vosotros cómo lo termináis de ver, tiene ataque, defensa normal, normal, tiene un ritmo que es un poco engañoso, 86-89, noto otras defensas que son más lentos en cuanto a ritmo, lo noto más rápido, es un poquito torpe, teniendo anticipación 81, agilidad 77, no sé, es de cristal, siempre se me lesionan casi todos los partidos, aunque después se recupera, no pasa nada, y bueno, tiene pases largos CPU, tiro lejano CPU y entrada agresiva CPU, que esto es cuando lo maneja la máquina con el player lock, que mucha gente no sabe que eso es con el player lock, ¿vale? Cuando tú lo pones, pues a la hora de hacer un pase y tal, pues tiene como un rasgo que es mejor. Así que nada, este fin de semana bastante intenso en el canal, mañana dos vídeos de formaciones de la formación para remontar partido e incluso poner los últimos 20 minutos de partido aunque vayamos ganando 0, simplemente por divertirnos porque es una pasada, y la formación para aguantar resultados que es muy importante en FUT Champions y os recomiendo que hagáis buen rango este FUT Champions y dependiendo del equipo de la semana que salga y dependiendo la gana que tengáis de tener un jugador nuevo e incluso guardaros los sobres, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, chao, chao.